Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al canal, soy Kate Bourbon y en el video de hoy, perdón por el retraso, va a llegar, como ya vieron en el título mi lista de mejores uniformes para comprar en este Black Friday les pido disculpas por llegar tarde, pero honestamente pensé que iban a lanzar esta oferta el jueves pero bueno, la lanzaron ayer martes, me tomaron, como decimos en mi casa, me dice mi abuelo me agarraron con los pantalones bajos, totalmente de sorpresa, haciendo cosas en el baño pero bueno, no me voy a ir por las ramas hablando de mi familia, vamos a ir ya mismo a la lista en primer lugar voy a mencionar un par de uniformes que son muy buenos soportes y que no mencioné en la lista del otro día, si quieren saber de qué lista estoy hablando les voy a dejar acá en la i para que la revisen, la lista de mejores soportes de uniformes de soporte que tenemos en el juego no mencioné a dos, que me parece que son muy importantes y que tendrían que haber estado uno es Ebonimo, porque tiene con su efecto de uniforme que aplica a todo el equipo, nos aumenta el daño básico aplicado a personajes de clase universal y nos reduce el daño que recibimos por la misma clase y este efecto no puede ser negado por ningún otro efecto no puede ser negado por ninguna pasiva, no puede ser negado por ninguna habilidad entonces esto va a estar siempre activo cuando tengamos a Ebonimo con este traje de la orden negra equipado otro soporte también de la orden negra que tendría que haber mencionado y no lo hice es Proxima, porque también con el uniforme de la orden negra tiene este efecto que aplica a los aliados villanos aumento de daño aplicado a los villanos en 35% y un aumento de ataque aplicado a héroes de daño en un 40% lo cual es un montón sumado a eso tiene un gran liderazgo que aplica a todo el equipo Ignora Esquiva en 45% y aumento de daño crítico en 30% lo cual es muy bueno también y lo omití así que les pido disculpas y el último soporte que tendría que haber estado en la lista y no lo incluí para hablar del mismo soporte de siempre es un personaje que recibió un potencial trascendido y un nuevo uniforme hace muy poco tiempo y se trata de Ángela también en el efecto de uniforme Ángela aplica a todos los aliados superhéroes aumento de daño a villano en 40% con lo cual es un gran soporte para los días que tocan superhéroe universal y superhéroe mujer universal en ABX y también sirve un montón en Jefes Mundiales dicho esto vamos a pasar a mi lista mi lista cuenta con 20 uniformes 10 de PvP y 10 de PvE voy a empezar con los de PvP vamos a nombrar los primeros 7 me voy a dejar el top 3 para el final que seguramente son los que ustedes están pensando voy a hacer lo mismo con PvE voy a nombrar 7 puestos y me voy a guardar los últimos 3 para el final porque necesito que vean todo el video así me ayudan con las vistas y los minutos de reproducción ok vamos a empezar también tengo menciones honoríficas que no son estos de soporte sino que son uniformes que no se pueden comprar ahora pero que tienen que comprar apenas puedan ok puesto número 10 para PvP Gela es un gran soporte en todo lo que es duelo dimensional ya que su efecto de uniforme le da una pasiva a todo el equipo que nos aumenta el daño aplicado a héroes y nos reduce el daño recibido de héroes en 50 y 30% cada uno quizás no se vea mucho en duelos dimensionales pero si sirve un montón en todo lo que es batalla de otro mundo y conquista en esos dos modos de juego sirve un montón tener esta pasiva puesta y ya que estamos con Gela les conviene también comprar este uniforme que sale un poco más barato incluso para poder conseguir un CTP de energía en la batalla legendaria de Thor Ragnarok eso no lo mencioné hasta ahora en ningún video pero los uniformes de la batalla legendaria de Ragnarok hay que tenerlos porque es una batalla que es gratis no cuesta nada de cristales paréntesis terminado puesto número 9 lo menciono con un condicional se trata de Daredevil pero necesita tener al resto de los defenders necesita tener a Luke Cage y a Jessica Jones también para completar el equipo Daredevil es un gran personaje porque tiene una habilidad 3 que aplica contraataque y permite atacar a enemigos que están en Ignora Blanco o en I-Frame con lo cual es un muy muy fuerte por lo general se pone primero a Luke Cage después a Jessica y Daredevil y está como para rematar a los que quedan lamentablemente no se usa mucho últimamente el equipo de los defenders porque la mayoría del meta tiene personajes que tienen o el artefacto de inmortalidad o tienen la posibilidad de revivir y eso es como too much para los defenders pero en Batalla a otro mundo puede funcionar y en Conquista también puede funcionar así que no se dejen no se queden dormidos con Daredevil que todavía puede llegar a dar un poquito de pelea no demasiada pero la puede dar puesto número 8 es un personaje que es muy bueno en PvP pero necesita tener su artefacto y es Emma Frost Emma Frost está perdiendo terreno en el meta igual que Daredevil y igual que Hela es cierto pero si tuviésemos su artefacto tengo forma de ver el artefacto acá no no me va a dejar pero se los voy a mostrar desde el universo Marvel de acá no está bueno ahora se los muestro el artefacto de Hela le permite cuando lo encuentre les voy a ver les voy a mostrar por qué es tan bueno es el artefacto que le hace reflejar todos los ataques todo el daño refleja el 35% del daño normal recibido sin importar la evasión del ataque y esto es todo el daño que recibe de energía y físico y ese efecto en PvP es brutal sobre todo con este uniforme obviamente que con los otros uniformes pierde un montón de stats y de poder también tiene al igual que Daredevil no tiene un contraataque pero tiene una habilidad que le permite atacar a enemigos que están en iframe perdón es bastante bueno pero el artefacto es básicamente fundamental porque sin eso le falta tiene este liderazgo que reduce la duración de las mermas que no es tan bueno las pasivas aplican a ello básicamente le dan penetración le dan inmunidad le dan aumento del daño mental y un aumento de vida de 40% lamentablemente Emma al igual que varios personajes que son top en PvP necesita su artefacto quizás no necesita su artefacto pero le va a servir un montón es al puesto número 7 y se trata nada más y nada menos que Coloso el mejor soporte para PvP porque con su pasiva en tier 2 nos da super armadura aumenta la defensa reflejo de daño físico esta no es esta a todo el equipo reduce el daño recibido por los efectos de reflejo en un 65% refleja el daño físico y nos reduce el daño que recibimos de héroes y de villanos en 50% su artefacto es muy bueno porque le da una curación es una curación mínima estando este artefacto en 4 estrellas le cura un 5% de vida no es una gran cosa pero un personaje que no tiene ninguna otra curación es un montón no es necesario simplemente es necesario tener sus trajes entonces por eso lo pongo dentro de los mejores para PvP porque fuera de PvP la verdad es que no queremos que se reduzca el daño lo que queremos es hacer más y más daño entonces la reducción es neta para PvP puesto número 6 otro personaje que es un soporte pero es un excelente soporte y es anciana porque es un excelente soporte si vamos a las habilidades su liderazgo aplica solamente a la clase de detonación así que no lo voy a tener en cuenta pero su pasiva de tier 2 le aplica a todo el equipo potenciar las resistencias ignora esquiva de 30% y aumenta el daño en un 40% pero eso no es todo si vamos a la lista de uniformes y el efecto de uniforme le aplica a sí misma aumentar todos los potenciadores y aumentar todas las mermas que aplica con lo cual eso significa que todos los efectos que ella va a tener activos se van a multiplicar mucho más y lo último que no dije antes es que tiene la pasiva de 4 estrellas que se aplica a sí misma no solo aumento de daño crítico sino que tiene un 35% perdón refleja un 35% del daño de energía sufrido hasta un 45% del ataque máximo lo cual la hace fantástica para reflejar todo el daño que hace por ejemplo Jin o Adam Warlock incluso algunos metas como Kang o Sentry que no tienen uniforme pero que hacen mucho daño de energía y es por eso que la pongo dentro de este top puesto número 5 también tengo que mencionar un personaje que necesita su artefacto que es Carnage gran personaje para PvP muy bueno y muy fuerte pero necesita tener equipado su artefacto sin su artefacto Carnage se ve limitado un montón porque el artefacto de Carnage que yo no tengo le da inmortalidad y al no morir y poder aguantar un poquito más cuando la vida llega a uno le puede permitir recargar sus habilidades y contraatacar a un enemigo y su habilidad 4 es una habilidad que mata a casi cualquier personaje puesto número 4 de PvP un personaje que yo sigo insistiendo que es fabuloso y es Hulk se mantiene todavía en mi opinión todavía en el top de PvP con este uniforme y con su traje anterior incluso también pero este es mucho más porque hace daño en cuanto a su vida fíjense la cantidad de vida que yo tengo en Hulk y no lo tengo metido en ningún equipo que aumente vida como por ejemplo con Red Guardian y América Chávez ese equipo le escalaría la vida de Hulk hasta más de 200.000 y si recuerdan en PvP las estadísticas de personajes se multiplican por 2 y por 3 entonces esa vida se va a aumentar más y Hulk y Hulk cuanta más vida hace más cuanta más vida tiene más daño hace todas sus habilidades escalan basada en la vida ok y esta habilidad 4 es literalmente pulveriza a todo enemigo una vez que la podemos usar tiene 8 segundos de recarga es casi insuperable su artefacto no es tan necesario aunque le da más vida todavía pero no es fundamental para poder usar a Colosso a Colosso a Hulk los últimos 3 puestos de PvP seguramente ya se los imaginan pero vamos a cambiar a PvE en este momento voy a mencionar los mejores personajes de Player vs. Embaigerman jugadores que pueden usarlo contra jefes mundiales contra las bestias y Surtu en Batalla de Alianza de Leyenda y Extrema y Modo Historia el puesto número 10 voy a mencionar lamentablemente van a ser muchos personajes que pueden llegar a nivel 80 salvo una excepción que está más adelante el puesto número 10 es Maez Morales Maez Morales con este otro uniforme era buenísimo con este uniforme es un dios es una rotación muy fácil muy rápido muy proca amigable le vendría bárbaro un CTP justiciero que yo no le puse pero mejoraría muchísimo porque todas sus habilidades tienen daño de rayo todas 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 y cada una de ellas tienen daño de rayo con lo cual el CTP justiciero es ideal para para él y ni siquiera necesita que le pongamos un liderazgo porque él es su propio líder le da a todo el equipo aumento de velocidades y así mismo 70% de aumento de ataque que es una barbaridad vamos a continuar así no me estanco con un solo personaje puesto número 9 yo sé que se van a sorprender pero bueno Odín es el padre de Thor y es el reemplazo de Thor en un montón de contenido salvo misiones de envío es Thor y más porque tiene más daño tiene más aguante tiene más vida tiene más ataque es su propio liderazgo sin tener que basarse en las resistencias porque aumenta a todo el equipo el daño de rayo y además elimina las mermas que le aplican a él con lo cual Odín es un personaje que vale la pena invertir en este traje puesto número 8 pese a la controversia que hubo cuando salió su traje voy a decir que Doctor Extraño es un muy buen traje si no tiene ningún traje este vale la pena ponérselo porque tiene muy buen daño es mejor defensivamente que otros trajes y el daño lo mantiene no lo mejora exponencialmente pero es más fuerte defensivamente y eso es lo que para mí destaca de este uniforme en particular no me parece que sea proca amigable me parece que necesita sí o sí un CTP de ira para poder usar todo su poder al máximo y no tengo mucho más que agregar si quieren saber más les voy a dejar acá review de los uniformes que hice review voy a dejar todos los que pueda en las referencias para que después vean las reviews y se saquen las dudas si quieren puesto número 7 cable me parece que este traje mejora un montón respecto al de Kid Cable me parece que es más fácil de jugar me parece que tiene más daño me parece que puede reemplazar a Mephisto en ABX aunque a mí me falta un poco de práctica porque con Mephisto estoy mucho más canchero pero la verdad que el daño que tiene cable es muy muy sorprendente y la verdad que lo recomiendo muchísimo si no tienen comprado este uniforme vayan por él puesto número 6 voy a mencionar un personaje por encima de otro porque lo tengo y no por otra cosa podría mencionar al Doctor Octopus pero como no tengo el traje y no tengo mucho bueno para decir prefiero mencionar al personaje que sí tengo y que sé que rinde para el día de villano combate y para todos los jefes mundiales la verdad que me va bastante bien con Namor el traje de Wakanda Forever si bien todas las habilidades de Namor ahora hacen daño de frío y está el debate de si conviene o no poner un CTP justiciero para mí Namor sigue siendo el mejor con un CTP de Ira pueden probar con el CTP justiciero a ver si le funciona yo no se los recomiendo pero sí les recomiendo comprar este traje porque es una gran mejora respecto al de Fenix 5 no solo porque le agregan una curación que antes no tenía sino porque el daño es muchísimo más grande que el que tenía antes puesto número 5 en PVE jefes mundiales y demás Sharon Sharon es un personaje que tiene la particularidad que hace más daño respecto a cuanto más le pegan cuanto recibe daño ella puede convertir ese daño recibido en daño al atacar porque tiene esta acumulación del 15% que es una boazada por cada 1% de daño puro recibido es una bestia siempre fue una bestia y este traje de Sailor Moon lo confirma todavía más ni siquiera la necesitan llevar a tier 4 así como yo la tengo en nivel 80 y sin subir las habilidades me invaso fases altísimas de jefes mundiales con Sharon y de forma muy muy rápida porque cuanto más subimos de jefes mundiales más daño nos hacen más daño nos hacen a Sharon más daño devuelve así que la verdad no se van a arrepentir de comprar ese traje puesto número 4 Karol la verdad que reemplazó por fin a Wanda en los días de ABX hace muchísimo daño es fácil de jugar y es bastante proca amigable tengo que hacer la prueba ahora que tenemos los descuentos del viernes negro para cambiar el STP y ponerle otra cosa y terminar de definirlo pero en principio es un personaje que es muy muy bueno para ABX y para jefes además sin mencionar que también es su propio liderazgo y puede potenciar al resto del equipo con este 35% de aumento de ataque de energía ella es el puesto número 4 voy a parar acá un segundito les prometo tengo que mencionar uniformes que tienen que comprarse en cuanto tengan la oportunidad que son metas y que realmente hacen falta primeramente Thanos granjero llega en abril sé que faltan 6 meses pero cuando puedan cómprenlo este traje ha convertido a Thanos en un dios de PVE a batalla de alianzas jefes mundiales nadie lo puede matar y todavía le queda un poquito de resto para PVP pero me parece que está mucho más enfocado en el Player vs Environment que antes que antes era full PVP otro traje que necesitan comprar apenas puedan es rayo negro yo sé que se acaba de ir Halloween pero si no lo compraron por favor cómprenlo el año que viene porque es una barbaridad lo que cambia este personaje con este uniforme incluso un año después sí y también Ghost Rider como utiliza fantasma es un animal con este traje de Halloween si no lo compraron por favor junten cristales desde ya para el Halloween que viene y cómprenlo porque se va a cambiar la vida otro personaje que tiene un traje limitado que tienen que comprar que yo lo voy a comprar es Magneto este traje navideño es el dios de ABX y ABL hace daño pero que se le cae de los bolsillos de lo bueno que es en cuanto llegue navidad el mes que viene comprenle este traje porque no se van a arrepentirse y el último mención honorífica que voy a hacer es un personaje que está por recibir el traje lo estoy grabando antes de que llegue pero seguramente sea muy bueno Loki obviamente estoy grabando esto antes porque el viernes negro se adelantó no he probado el traje Loki no me llegó todavía incluso faltan unas horas para que llegue la actualización pero me parece que va a ser un muy buen traje pero estoy hablando sin saber entonces cómprenlo por las dudas seguramente sea bueno porque los últimos trajes que están sacando para los niveles 80 y tier 4 suelen ser buenos ahora sí sin más dilación vamos a mencionar el top 3 de mejores personajes de PvP Player vs Player seguramente ya los conocen seguramente ya saben quiénes son pero igualmente los voy a mencionar puesto número 3 Spiderman con su traje de vuelta a lo básico excelente traje excelente supervivencia excelentes habilidades puede matar a cualquier villano en un golpe porque tiene esta pasiva de tier 2 que le aumenta el daño a 60% a los supervillanos y tiene esquiva garantizada que le permite esquivar los ataques y todo su kit está basado en el PvP la habilidad 4 le permite atacar a amigos que ignoran el blanco o están en iframe con lo cual no hay villano que se le resista incluso en nivel 80 imagínense en tier 4 da miedo enfrentarse a un Spiderman en tier 4 el artefacto lo regalaron en un archivo del coleccionista es bastante bueno le da más esquiva todavía pero esquiva de todos los ataques o sea que es mejor que el esquiva normal puesto número 2 Wolverine lamentablemente al igual que Carnage depende de su artefacto lo necesita pero hay bastantes formas de conseguir este artefacto de forma gratuita una de ellas es batalla de arianza leyenda este artefacto le da inmortalidad y al tener esta inmortalidad es fabuloso tener a Wolverine porque hace muchísimo daño sobre todo con su habilidad 5 y con su habilidad 4 la 5 hace más daño todavía pero la 4 no se queda atrás y finalmente en mi opinión el mejor personaje para pvp hoy en día en el juego es Adam Adam Warrock si bien puede equiparse con un ctp de ira el ctp de autoridad lo perdón si bien se puede equipar con un ctp de energía el ctp de autoridad todavía lo hace bueno en duelos dimensionales y en batalla de otro mundo pero este traje es muy fuerte es muy bueno si bien es un personaje que cuesta muchísimos cristales si no lo tienen tienen que gastar como 4600 cristales ahora en viernes negro para comprar Adam y además 1000 cristales más para subir para comprar el traje después les van a devolver como 1000 y pico de cristales por subida de rango Adam entonces como que van a tener el traje gratis pero si van a estar muchos recursos mucha antimateria mucho oro y muchos materiales para terminar de subirlo porque el tier 3 no es barato en Adam y si lo llevan entre 4 mucho más paso de página volvemos al a los mejores uniformes de PVE Player vs Environment y yo sé que acá va a haber polémica pero bueno puesto número 3 en mi opinión es Green Goblin con el uniforme de Duende Rojo es el rey absoluto de batalla de alianza en los días de velocidad super villano es no solamente su propio liderazgo porque a todo el equipo mejor ataque se ignora esquiva sino que también tiene una pasiva de tier 2 que aplica a todos los aliados villanos un aumento de daño básico a héroes y villanos sino que también se da así mismo un aumento de ataque de daño en cadena y aumento del daño de fuego y además que tiene un montón de daño o sea es liderazgo soporte todo junto es fantástico con un CTP normal justiciero hace muchísimo daño yo tengo la suerte de tener su artefacto que le da más aumento de ataque la verdad es el único personaje de esta lista que no puede llegar a nivel 80 tier 4 con lo cual habla muy bien de este personaje puesto número 2 voy a mencionar a de vuelta tengan en cuenta que no estoy nombrando ningún uniforme de temporada pago solamente nombré los uniformes que son por cristales los pagos para mi están fuera de estas listas porque primero no se pueden comprar ahora y segundo son pagos mi canal tiene que ser abierto a todos yo sé que hay informes pagos que son muy buenos pero en estas listas no va así que para mí el puesto número 2 le va sin duda a Spider-Man que puede cumplir todos los días de ABX de superhéroe velocidad mujer velocidad en ABX en ABL y en jefes los destroza pero las barras de vida desaparecen como si estuviera haciendo un chasquido de dedos como el de Thanos así de rápido desaparecen las vidas de los jefes mundiales cuando estamos jugando con Gwen es realmente asombroso lo buena que es Luna es mejor si es lo mejor pero cuesta 30 dólares comprar ese traje y no se puede comprar hasta dentro de 7 meses entonces no me sirve de nada recomendar a Luna porque no se puede comprar ahora y no cuesta cristales cuesta plata de la tarjeta de crédito así que está afuera y por último el mejor personaje de PvE en mi opinión es Jin se puede discutir que Jin es un personaje dual porque puede ir para PvE y para PvP yo la tengo con un CTP de Ira y es el mejor personaje para ABX los días de villano universal los días de mutante héroe no lo puedo usar porque su otro traje la verdad es que se queda bastante atrás el heroico pero es un personaje que es extremadamente fuerte que rinden los dos modos yo la tengo equipada de forma mixta tengo muchas bendiciones de Odin de vida y Urus de vida pero también tengo de ataque y de daño crítico entonces yo pienso que rinde más en PvE porque también mata a los jefes pero rapidísimo pero la pueden hacer funcionar en PvP también incluso con este CTP espero que les haya gustado la lista espero que les haya servido si es así déjenme un like compártan así llegamos a más gente suscribanse al canal que me ayudan muchísimo gracias a todos ya somos 2000 suscriptores gracias 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 a todos por seguirme no estaríamos acá sin ustedes nos vemos muy pronto voy a hacer un segundo video porque tenemos que hablar de todas las cosas que hay en la tienda que hay muchísimo y no me alcanza todo en un solo video no quiero que haya un video de una hora nos vemos en un rato soy Kid Burbon y me despido hasta luego